Arrancamos esta semana, posterior a la Semana Santa, con toda la energía a defender la reforma a la salud en la Comisión Séptima Primer Debate. Está lista la ponencia, hay un equipo de coordinadores ponentes, somos cuatro coordinadores ponentes de distintos partidos, de esos coordinadores ponentes, tres firmamos la ponencia positiva y eso lo que hace es abrir el debate para que podamos discutir en el seno de la Comisión Séptima esta reforma. Primer paso para luego llegar a plenaria, segundo debate e irse a Senado a hacer la misma vuelta, el mismo procedimiento legislativo. Así que tenemos toda la energía, la esperanza puesta en que este Congreso entienda la necesidad de esta reforma, una reforma trabajada de manera colectivamente, en un ejercicio democrático de discusión con muchos actores sociales, políticos, institucionales. Allí seguiremos siendo garantes de esa participación, de que todas esas propuestas que se recogieron en audiencias públicas, foros, reuniones, mesas de trabajo queden incorporadas. Buena parte de la ponencia recogió el trabajo, los resultados de esas mesas de trabajo, incluidas las de los partidos que hicieron una propuesta modificatoria. Y así creo que llega a primer debate en Comisión Séptima, la mejor reforma posible para el país, que es susceptible de mejorarla mucho más, por supuesto. Como les digo, ahí estaremos como garantes para que esa participación se dé y esa reforma sea lo que los colombianos y colombianas estamos esperando.